La historia de tres mujeres que buscan justicia contra un violador y una hija desaparecida es la trama de El lienzo en blanco, una película salvadoreña hecha principalmente por mujeres, que busca mostrar en la pantalla grande las vivencias relacionadas con violencia de género. Es importante que contemos historias desde nuestro punto de vista femenino, porque la mayoría de películas que se hacen a nivel internacional y la mayoría que se han hecho en el territorio salvadoreño han sido contadas por hombres. Es importante dar esa visibilidad con nuestra delicadeza, con nuestro punto de vista, con nuestra estética, que es diferente a la de un hombre, pues, más con ese tema que está relacionado con la violencia hacia la mujer. Y no es por hacernos las víctimas, no, es por simplemente expresar de una forma artística, no institucional, ni de una denuncia dura, como se hace en reportajes o en noticias, ¿verdad? Me tocó el cuerpo. Me lamió las lágrimas. Pero es importantísimo que haya más mujeres liderando posiciones dentro de una película o de una producción cinematográfica. Dentro de una producción ya se tiene una mentalidad o se tiene predispuesta que una mujer se dedique, por ejemplo, a hacer arte, que una mujer sea la productora, que una mujer sea la actriz, pero ya cuando una mujer asume posiciones como cabeza de departamento, ya sea una mujer fotógrafa, una mujer directora, en este caso, sí, se van, van haciendo ciertos cambios que se notan también en las propuestas cinematográficas que llegan a la gran parte. Esto ha sido una experiencia hermosísima, realmente, ha sido una complicidad tremenda entre mujeres y lo más importante, con diferentes historias, con diferentes experiencias, intergeneracional además, ¿no? Desde una niña, y yo no sé, me parece que yo era, soy la mayor. Creo que están planteados unos temas actuales, unos temas que hablan de nosotras las mujeres, ¿verdad? De la sociedad en general, pero retomado por mujeres y con mujeres protagonistas en la vida diaria sobre este tipo de problemas, entonces somos nosotras las que realmente debemos poner el tema sobre la mesa y discutirlo abiertamente y con valentía y con determinación. El pienso en blanco tendrá una función especial en Cinemark a las 6.30 pm del 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias.